Buenas tardes, día 4 de agosto, día 4 de agosto. Y voy a abrir mi ahorro. Cuanto he ahorrado aquí. Y este. Seguimos. 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 Este es para comprar un modo. Mi modo. Mira son todos dos. Voy a contar cuánto. A ver este es para mi modo. Y voy a decir a vosotros cuánto he ahorrado. ¿Vale? Después. Mira, mira, mira. Después, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.